Hasta luego. Bueno, 6 y 43 de la mañana y bueno, cerrado este primer bimestre del gobierno de Javier Milei, descontándole la mega devaluación del mes de diciembre, habiendo alcanzado el superávit en el mes de enero, ahora febrero, un poco mirá cómo se llegó a ese número. Y una de las cosas que no es tan novedosa, pues ya asomaban el primer análisis del mes de enero, si uno ve el bimestre, el verano entero, se corrobora la licuadora, que gran parte del gasto público que se redujo, se redujo a costo de las jubilaciones, de reducir el valor de las jubilaciones. Los que pagaron gran parte del pato, pusieron el mayor aporte para ajustar las cuentas este verano, fueron los jubilados. Ismael Bermúdez, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal María? Bueno, sí, efectivamente es así. Básicamente, el supuesto superávit, y después voy a explicar por qué supuesto, el supuesto superávit fiscal, se logró mediante el recorte de las jubilaciones, y el resto tiene que ver con recortes a las provincias, al PAMI y a las universidades, y también a las asignaciones familiares. Bueno, además de esto, lo que hubo fue que el Tesoro Nacional no hizo pagos que estaban comprometidos, y eso quedó con lo que se llama deuda flotante, es decir, es como si yo no pagara el alquiler de mi casa, y si no pago el alquiler de mi casa y no pago, no sé, otras cosas más, me pongo contento porque tengo superávit, pero en realidad no tengo superávit. Eso es una deuda que yo voy a tener que pagar, seguramente, quizá, en algunos casos con multa, al mes siguiente. Lo que no pagó, eso, lo que no pagó fundamentalmente en enero, no sé qué pasó en febrero, ya me dirás vos, Ismael, era Camesa, que es la generadora de energía eléctrica, ¿no? En enero, el pago grande que no hizo, sí pagan puntualmente todo lo que son intereses de deuda, pero no le pagaron... Eso creció muchísimo en febrero, muchísimo en febrero, por lo tanto, es muy probable que cuando estén los números finales, ya en febrero no tengamos superávit fiscal. ¿Por qué motivo? Porque hubo un pago muy importante de intereses en febrero al FMI. Fueron unos 800 millones de dólares, con lo cual, digamos, el peso que ya tiene en un solo mes un pago de intereses de esa magnitud puede llevar a que, o tengamos, prácticamente no haya superávit fiscal en febrero, o incluso, inclusive, que podría llegar a haber habido déficit. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está cayendo muy fuerte la recaudación. Claro. ¿Por qué motivo? ¿Cae la actividad? Claro, la desafiación. Viste que ayer el INPEC informó esta caída brutal que hubo en la construcción y esta caída tan fuerte que hubo en la industria. Estamos hablando de caídas entre el 12 y el 20 y pico por ciento. Por lo tanto, también hay más menores ventas que se están quejando, con justa razón, los comerciantes, especialmente las PINES, hace de que impuestos muy, pero muy importantes, como el impuesto al IVA, que tiene un peso muy fuerte en la recaudación total, también, por ese lado, también hay menores ingresos. Entonces, vos tenés dos cuestiones. Menores ingresos, recortes muy fuertes, y por el peso que tienen las jubilaciones, se lleva prácticamente la mitad del recorte, lo están soportando los jubilados, la mitad del recorte del gasto total, y la otra parte es que el gobierno está acumulando deuda flotante. Es decir, cosas que tendría que haber pagado, no las paga, y bueno, las patea para más adelante, pero, lógicamente, para una buena contabilidad, uno lo tiene que tomar en cuenta, porque si no sería como el caso este que explicamos, la persona que no pagó el alquiler, y ese mes se va de festejo, pensando que ha tenido superávit y en realidad no tiene superávit. Ismael, mencionaste también el recorte de universidades, ¿de qué magnitud fue? Mirá, son recortes que el peso que tienen, lógicamente no tienen la misma magnitud que la jubilación, pero tenés salarios públicos y ahí le suma otro 5%, es muy fuerte la reducción a las provincias, es decir, que no hubo transferencias a las provincias, y el PAMI también tiene un peso aproximadamente de un 3 o 4% en el total. Cuando vos sumás jubilaciones, salarios del sector público y PAMI, más de la mitad, y ahí pasaste la mitad, más de la mitad, casi el 60%, es lo que explica el recorte del gasto público en el primer bimestre de este año. Bueno, Ismael Bermúdez, vos sabés que decía que uno lee hoy la etapa de la nación, dice, se profundiza la crisis, dos puntos, la industria y la construcción se desplomaron en enero. Exactamente, sí, porque estamos hablando de una caída del 12 y pico y de un 20 y pico por ciento en el caso de la construcción. Ojo, que en el caso de la construcción, el informe del INDEC dice, además, que los puestos de trabajo registrados tuvieron en el primer bimestre una pérdida de 40.000 trabajadores que dejaron... O sea, hay una pérdida de trabajo registrado, 40.000 personas perdieron el empleo registrado en este bimestre. En la construcción, es al mes de enero. Solo en construcción. Sí, y ayer también se conoció un informe de la Unión Industrial Argentina donde muestra que el 61% de las empresas redujo la producción, o sea, es un montón, y el 69% sufrió una caída de las ventas. O sea, 7 de cada 10 cayó en las ventas y 6 de cada 10 redujo la producción. Claro. Sí, al mismo tiempo, el informe del INDEC tiene lo que se llama una encuesta cualitativa, o sea, le preguntan al sector industrial y al sector de la construcción, bueno, ¿qué esperan para adelante? Y en el tema de empleo son muchas más las empresas que creen que van a tener que disminuir el personal que aquellas que van a tomar más gente. Es que prácticamente es muy pequeña la cantidad de empresas que creen que van a tomar más gente y crece mucho la cantidad de empresas que dicen que se van a desprender de personal porque, lógicamente, si cae la actividad... Sí, tienen que producirla. Al comienzo, al comienzo empezás a hacer paradas técnicas tipo así, Indar, ¿viste? Claro, claro, y después ya es perder empleo, bien. Y después vienen las suspensiones y quizá, lamentablemente, después puede venir una ola de despidos muy importante. Ismael Bermúdez, que tengas buen día. Ismael, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Va a ver por dónde anda el móvil de Juli Rofo. Hasta mañana, Juli. Buen día. Buen día.